Ya quieren bailar conmigo, siempre conmigo, conmigo. Ya quieren pelear contigo, mami, contigo, contigo. Yo baileo lo que siento pero que siento real, algo que me existe no me puedo escapar. Por más lo que trato me siento tan baboso, entienden este viejo nombre como yo, no hay otro. Tú eres la pluma y yo soy el papel, escríbame en el cuerpo y déjame ver. Todo lo que tiene en ese mente tan bella que ilumina mis coros, vida como estrellas. Aguántame, mami, dime que debía por cada noche y cada día, por la más calorosa y la más fría. Fría, fría. Ya quieren bailar conmigo, siempre conmigo, conmigo. Ya quieren pelear contigo, mami, contigo, contigo. Una muerta profunda que me da un gran tumbo por solo concentrar en ti. Ayucito que es lo que me pasa a mí, a mí. Ay, como vuelo cuando yo te veo tan lejos, míratelo en los ojos como verme en el espejo. Te hablo con palabras tan dulces como miel y te caliento el cuerpo con suotos a tu piel. En la cama se acaba todo, estaba prendida desde el sábado. Te dicen que soy tóxico, pero quien caballo te calienta más que yo. Este hijo de puta que te pone a cantar, tiene nada de las ganas que no puede aguantar. Y a tus tortitos les quiero fastidiar. Y un bindi pa' todos los demás. Ya quieren bailar conmigo, siempre conmigo, conmigo. Ya quieren pelear contigo, mami, contigo, contigo. A, T, T 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 Gracias por ver el video.